Yo, Randy, Kiko el Crazy Se acabó la cuarentena El cuerpo lo sabe y la calle está llena Se acabó la cuarentena El cuerpo lo sabe y la calle 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 está llena Se acabó la cuarentena El cuerpo lo sabe y la calle está llena Se acabó la cuarentena El cuerpo lo sabe y la calle está llena Se acabó la cuarentena 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 Se acabó la cuarentena